Que regrese, porque lo queremos mucho y nos hace mucha falta. Eso es lo que le pido mucho, que regrese. No sé cuál sea el problema que haya tenido, pero yo lo quiero aquí en mi casa. Guillermo Acosta Villanueva, de 42 años de edad, tuvo un último contacto telefónico con su madre. Después de eso, ya nada supieron de él. A través de las cámaras de vigilancia de uno de los vecinos, se logró observar cuando salió de su domicilio en el barrio de Santa Tere. Vestía una camisa blanca, pantalón de mezclilla, tenis blancos y su mochila. Él estaba trabajando por la calle de Manuel y Las Piros y el miércoles en la mañana se salió a trabajar, terminaron los detalles. Entonces, regresó, comimos y en la tarde se volvió a salir. Como a las 10 de la noche, yo le hablé por teléfono, me dijo que ya venía para acá y hasta ahorita es hora que no regresa. En casa lo esperan sus hijas de 16 y 8 años, su esposa y su madre, quien lo describe como un hijo ejemplar. Él es un papá muy amoroso, un hijo muy amoroso, un hermano muy amoroso. Era muy tranquilo, muy amiguero, aquí todo el mundo lo conoce y muy servicial. No tenía problemas con nadie. Fue el viernes 20 de septiembre cuando se puso una denuncia por su desaparición a la Fiscalía de Jalisco. A poco más de una semana, la incertidumbre sobre su paradero continúa. Con imágenes de Bernardo Rojas, Anaí Camacho, Noti 13.